Colombia tiene un comportamiento similar al resto del mundo, en donde los principales dos cánceres por frecuencia son el cáncer de seno, cáncer de mama y el cáncer de próstata. Sin embargo, varía a partir de ahí en Colombia porque tenemos una altísima incidencia de cáncer de estómago y tenemos una incidencia menor al mundo en cáncer de pulmón, en donde nosotros es el quinto puesto. Y otro cáncer muy importante para Colombia es el cáncer colorrectal. Esos en general engloban las cinco principales causas de enfermedad por cáncer en Colombia. Indudablemente el tener un diagnóstico de cáncer independiente del estadio, del pronóstico que esté relacionado con la enfermedad, claramente tiene un impacto en la salud mental tanto de las pacientes como de sus familias, de su entorno. Sin ninguna duda el intervenir en el acompañamiento en intervenir tempranamente en temas de salud mental, especialmente depresión. Es muy importante porque la adherencia a los tratamientos, la generación de falsas expectativas, el acompañamiento de familias, redes de apoyo para tratar de evitar que el cáncer se vuelva una tragedia mucho mayor. Es sustancialmente importante y hace parte de lo que llamamos integralidad en la atención del cáncer para nuestros pacientes. El cáncer es una enfermedad muy compleja, no solamente por lo que mencionábamos en contexto de salud mental, sino porque las intervenciones que hacemos en cáncer requieren de un profundo conocimiento técnico, pero también de un profundo conocimiento emocional y afectivo. En mi opinión la atención del cáncer solamente debería realizarse en instituciones que permitan garantizar toda la integralidad de las atenciones y que haya unas transiciones de cuidado sin mayores interferencias. En institutos como el nuestro, el Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lule, nosotros los oncólogos somos simplemente el coordinador de las atenciones del cáncer. En torno a él giran intervenciones tan importantes como la salud mental, el manejo del dolor y el cuidado paliativo, el soporte nutricional, el soporte psicológico y de trabajo social, en fin. Y al lado de eso, pues obviamente una gestión administrativa eficiente que permita que este paciente navegue fácilmente a través de todas las transiciones de cuidado y que adicionalmente podamos medir los resultados en salud, los desenlaces propios del paciente, la incidencia o los cambios en su calidad de vida y obviamente que esta atmósfera de cáncer que usualmente es sombría y aterradora, si bien no se convierte en una experiencia placentera por obvios motivos, se convierte en una experiencia menos dolorosa para todos. Por eso es que la integralidad es crítica en el manejo del cáncer. El cuidado paliativo es fundamental desde el inicio mismo del diagnóstico de la enfermedad, dado que es la especialidad que se encarga de dar el soporte a los pacientes en cuanto al control de síntomas, es decir, los pacientes con cáncer pueden presentar desde el momento mismo del diagnóstico síntomas severos como dolor, náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, ahogo y el servicio de cuidado paliativo se encarga de manejar integralmente esos síntomas brindando calidad de vida al paciente y facilitando la adherencia al tratamiento oncológico que incluye la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía. En los pacientes que han progresado a la enfermedad o los pacientes que tienen enfermedad avanzada, el cuidado paliativo se vuelve aún más protagonista porque es el encargado nuevamente de controlar los síntomas que son de intensidad severa la gran mayoría de los casos y de acompañar durante todo el proceso de la enfermedad a los pacientes y sus familias. Cabe anotar que la importancia de esto es que el trabajo debe ser de manera integrada entre los oncólogos, los hematólogos, los cirujanos oncológicos, los radioterapeutas y todos los médicos del servicio de cuidado paliativo.